queridos muy buenas yo soy panzer tight hoy vamos a hablar y analizar sobre los brawlers escondidos y no tan escondidos en el cuerpo de squid no sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle clic aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la armada panzer además no olvides suscribirte activando la campanita como adelante hace un momento hoy haré un breve análisis de este brawler squid donde intentaremos encontrar algunas cosas y hablar un poco sobre todos esos pins que aparecen en su pecho quizás sea un brawler escondido no lo sé por eso hoy veremos la forma de darle un sentido más profundo de este curioso brawler además te recordamos que mañana por fin está llegando el pase de batalla y mañana también haré un vídeo comprando ese mismo vale y bueno vamos al tema principal intentaremos descubrir los brawlers que están atrapados dentro del aspecto de squid todo lo que voy a decir a partir de ahora chicos es sólo teorías basadas obviamente en lo que sabemos como todos sobre brawl stars ok nada de lo que digo está confirmado desde supercell brawl stars de hecho sólo daremos opiniones y análisis vale cabe recordar que kit no es otro que el gatito de la skin de chile y bruja en que llegó al juego al evento de de halloween brawling creo no de 2019 además del pero también sabemos que seguramente sea compañero de roof y completando así el trío de chicos sólo faltaría un hito y probablemente sea este gatito así que vamos rápidamente a especular a hacer hipótesis a analizar un poquito de lo que es este brawler y todas las características que tiene como aspecto vale vamos ahí a ver vamos a pasar a ver a squid en donde nos aparecen demasiadas cosas chicos muy 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 interesantes algo así como que si fueran galardones verdad recordando que viene de una tripulación de enfrentamiento espacial y probablemente este tenga un rango inferior a roof y por ende lleva en su pecho ese tipo de botones de allá que vemos el hueso el gato el la gota y un botón muy sonriente hay una cosa muy importante de lo que todo el mundo o la comunidad de brawl stars estaba hablando y pues yo creo que más adelante quizás se toque nuevamente el tema de de kit sí exactamente justamente lo que vemos aquí en una de sus bandas que cruza su pecho que aparece como dije como si fuera un galardón a un mérito de este brawler ahí vemos también que al costado de kit aparece un hueso ese hueso seguramente es por roof y por el otro lado tenemos también una pequeña gota y una carita sonriente como vimos hace unos segundos pero así como kit puede ser un brawler porque no podrían ser las imágenes que estamos viendo ahí probablemente el hueso que se nota enojado sea el hueso favorito de roof y sería realmente gracioso que ese hueso cobre vida pero sería imposible chicos ya que está bañado de baba de roof y a decir verdad faltaría un brawler para completar ya el trío de el trío que hasta el momento tenemos al coronel roof y tenemos a squid vale quizás podría ser kit pues quizás podría ser el gato que para que complete este trío del star force sería un lindo trío que derive de este juego de esta temporada también o que venga uno nuevo derivado de uno de sus juguetes vale probablemente sea el hueso o el gatito que estemos que vemos ahí como ping vale quizás como dije hace un momento sea el hueso o también puede ser la gota aunque la gota vendría a ser squid aunque la gota que también tiene en su pecho squid pues probablemente sea una foto retratada de él pero el gato que aparece podría ser kit sería totalmente genial chicos que hubiera en esa en ese trío un gato un gato un perro y bueno la baba del perro no otra cosa que quería mencionar es que si vemos a roof y a squid tenemos en ellos chicos la marca x vieron que hace momento squid tiene una banda en su pecho pero una banda cruzada o sea una banda por el lado derecho y una banda por el lado izquierdo que cruzan vale es una marca x que aparece prácticamente en todos los brawlers eso es muy interesante así que si quieren ir a checar a todos los brawlers pues pueden hacerlo si tú buscas en cada uno de los brawlers encontrarás una equis en cualquier parte de su cuerpo vale no digo al cien por ciento vale no digo que en todos en todos los brawlers pero el 99% de los brawlers encontrarás una equis en cada uno de ellos o quizás sea una firma del artista que diseña los brawlers ya que como conocemos cualquier artista que haga algún trabajo siempre deja su firma al costado o debajo de la figura vale o en cualquier parte del diseño que que realice pero tal vez esos pines que lleva squid chicos en un futuro se conviertan en nuevos brawlers no hay que descartar nada no lo sé pero sólo es mi opinión de lo que todo el mundo ve en cada uno de los brawlers pero en el mundo de brawl star chicos nunca hay que descartar nada nunca hay que descartar nada y probablemente kit el gato sea lanzado en la próxima actualización probablemente en junio y el o en la próxima temporada o quizás ella en algún futuro no hay y a e e a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 Nos estamos viendo chicos en un próximo video Bye bye